de la magia ¡Sacarro! Preocupa ¡Genial! Podrías haber intentado cogerme Malabarismos con esto ¡Y un gran aplauso para el fabuloso Rico! ¡El mundo fuera! ¡El mundo fuera! ¡Au! ¿Qué? ¡Qué! ¡Au! ¡Au! ¿Qué? ¡Te han venido conmigo! ¡Ten mas cuidado! ¿Bueno! ¡Belle! ¡Aquí! ¡Hazes! ¡Yo soy el capitán de este barco! ¡Y el que me rechiste será ahorcado, arrastrado y descortizado! ¿No podría esperar a que nos metiéramos? ¡Aquí!